Hoy ayudaremos a esta persona a hacer popó Y a esta abeja a picar un par de nalguitas Y muchas más cosas para hacer a toda esta gente feliz Si te gusta la idea es porque entraste a este video Así que deja tu like Y disfrútalo, amada persona, que la quiero tantísimo ¡Pollito! ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes rojo allá atrás? Bueno, vamos a ver qué hacer por acá ¡Ay, pero por Dios! ¿Qué es eso? Espera, espera, ¿son huevos? Ah, amigos, es el elote, el elote siempre Ustedes han visto que los maíces del elote siempre están ahí ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? Pero yo pensé que no había que sacar el elote A ver, despacito lo vamos deslizando ¡Oh! Sí, mucho mejor A ver, para afuera Más vale para afuera que adentro Uy, no, eso le tuvo que haber dolido A ver, otra vez para adentro, para afuera Ok, no Saquemos esto por aquí ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué eso es de color arcoiris? ¿Y por qué le salió fue...? Yo no entiendo No estoy comprendiendo este juego, pero vamos para adelante ¿Y ahora qué? ¿A este qué? Le picó un mosquito en la nalga Vamos a ver ¡Pero qué hace un mosquito adentro! Espera, ¿qué es esto, amigo? ¿Qué? Espérense Tengo que matar al mosquito con una nalgada Con mis nalgas, pues, de nalgada No, amigo, ¿qué es eso? ¿Cómo? Ah, bueno, fue con la mano Es que me lo hacen pensar de una manera que no es, eh Y ahora le pica la cabeza A ver Este... ¡Oh, claro! Esto es como... Como un piojo Un aliendre O un gusano cerebral Yo no sé qué es Déjenme en los comentarios ¿Qué creen que sea? O tal vez es un popó de la cabeza Ok, no Saquemos esto, güey Está re duro, eh ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es esa viscosidad verde, por Dios? Déjenme en los comentarios también ¿Qué es eso? Yo creo que es brócoli O guacamole, algo de eso ¡Sacamos! ¡Ay, adiós, el popó! Amigo, ¿y por qué de la nada ahora es guapo? No tiene nada que ver sacarle algo de la cabeza que sea guapo ¿Y este qué tiene? ¡Ah! Tiene de estas sanguijuelas, amigo Aquí va a salir mucha salsa de tomate ¡Ay, pero es de brócoli! Ok, salsa de brócoli ¿A quién no le gustan los vegetales? A ver, déjenme en los comentarios si les gustan los vegetales Y si les gusta cuál es su vegetal favorito A mí me gusta mucho el brócoli Pero no ese brócoli A la gente no le sale brócoli del brazo ¡Ay! Bueno, ese se quitó solito, eh Miren, por Dios Yo creo que el juego lo pone color verde para que no lo censuren, eh Creo que es eso A ver, este chico tiene problemitas Y es de granos Así que lo siento, amigo Y ahora, ¿por qué un ladrón? A ver, ah, vale, vale Vamos a salvar a esta persona de ser asaltada con una abeja A ver, abejita, prepárate que hoy vas a picar las nalguitas ¡Ey! ¿Pero qué sacó ahí? ¡Por Dios, la inyección! Somos un doctor, a ver A ver, en una nalguita ¡Ay, a ver! Inyección a la nalguita A ver, a ver Espérate a la nalga ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¡Pero esa nalga es de acero! ¿Qué... ¿Pero qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Es de acero Bueno, pues, en la mera raja, pues En la mera raja de canela A ver, ¿cómo meto eso ahí? A ver, esto nunca me lo enseñaron en primaria Voy a inyectarle todo el veneno ¡Prepárate, ladrón! ¡Que ahí viene la miel! Otra vez, otra vez ¡Ahí viene la miel, papá! Pero no puedo poner eso ahí, ¿eh? Es muy complicado A ver, a ver Ahora sí, ahora sí que sí, ¿eh? Vamos ¡Ah, sí! ¡Miren que le está saliendo sangre por dentro! ¡Pero qué demonios! No, amigo, ¿quién está ahí sus de juego? Es un enfermo ¿Esto qué le pasa? Miren Me da risa que pone la cara ¡Ajá! Te gané En vez de irse corriendo ¿What the fuck? ¿Y a este qué le pasa en la nariz? Un moco ¡Ay, los pelos en la nariz! Bueno, no me gusta mucho esto, amigo Pero vamos a meterle todo esto por aquí adentro Tenga cuidado, señor Le voy tocando los pelitos ¿Y qué tiene? ¿Por qué tiene caramelos? ¿Por qué tiene caramelos? A ver Se los saco por la nariz Y se los meto por la boca ¿Pero qué demonios? Sí hay que hacer eso Y el título del episodio es A ver, hoy te comes el palo Hoy te comes el palo entero Ahí está Comete el palo No se come el palo A ver, no puedo sacarlo de eso con el mouse A ver, ¿qué tal aquí? Espérese, espérese Le saco todo esto Le saco todo lo que tenga adentro Le saco hasta el chamuco Vení para acá ¡Ay, Dios mío! Ahora, árteselo Se lo va a hartar enterito Así como el que está viendo este video Se lo va a hartar completo Ahí está, para adentro Ay, amigos Si estás viendo hasta acá Suscríbete, eh Si llegaste de aquí Regálame una suscripción, amigos Es parte de los circitos y circitas Y a ver, a este ahora es un gato Que se comió un ratón Pero el ratón está vivo Todavía en su estómago Bueno, vamos a deslizarlo Hay que sacar la rata Hay que sacar la... Espérate, rata, rata Colaboramos, rata Estoy liberando Y vos todavía no colaborás Salí, rata sucia Rata sucia ¡Ay, está bien! ¡Wii! ¡Wii, wii, wii! ¡Bye! Y vomito Bueno, no vomita Si hubiera vomitado Me hubiera ayudado a mí ¡Oh, no! A esta persona se le cayó el teléfono Por el baño Vamos a ver qué hay que hacer Ah, ok Solo destatasquemos el baño, señores Hay que poner aquí, eh Ahí está, que se inunde Que se vayan los mojones ¡No, no! Mojón, no te vayas ¡No te vayas, mojón! ¡Ah, perro! Pero si quien no deja ir el agua A ver, ahora lo sacamos Ven para acá Dios mío Vení, vení para acá ¡Ey, dónde está mi mano! Ahí está mi mano A ver, ya agarra el teléfono Y sácalo ¡Sácalo! Saque todo lo que lleva adentro ¡Ay! Sáquelo ¡Ay, Dios mío! Ahí está, creo que lo tengo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Sí! Ay, pero la va bien ese teléfono Porque sabes por dónde pasó A ver, ahora Y miren a este Está estreñido Este se comió los maíces De la abuelita Sin masticar A ver Delicémosle el truño ¡Uy, uy, uy! Uy, está haciendo una buena cantadita, eh Está haciendo una buena carta al presidente, eh Está haciendo del 2 y no del 3 Está haciendo el 2 más 1, 2 menos 1 ¡Ah, saquémosle las zanahorias al conejo! Ahí está, ahí está Vaya a despedirse de su exnovia ¡Ay, sí! ¡Ay, qué descanso, papá! ¡Uy, sí! Muy bien, eh Y bueno, ¿no lo vamos a limpiar o qué? ¡Pero este tipo no se limpia! Alguien, por favor, que se limpie, por favor Déjenme en los comentarios si alguien se limpia o no se limpia Después dirán... Ok, no Creo que me estoy pasando con las preguntas que les hago Pero ustedes saben que yo los amo, eh Los amo Y ahora, Frank, ¿qué le pasa, eh? Tener gusanos en el cerebro ¡Pero está lleno de...! ¿Qué, qué, qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Por qué tiene el cerebro así? ¡Ay, Dios mío, amigo! Le frieron el cerebro, eh Ese es el cerebro de la gente que pasa 15 horas en el TikTok Vamos a quebrar el cráneo Porque hay que quebrar el cráneo, ¿no? Vamos, quebremos el cráneo Es que esta cosa no sirve A ver, a ver Primero quitemos los tornillos, a ver Los tornillos Amigo, a ver Hay que desatascar esto Bien Un tornillo afuera, un tornillo El cerebro ¡Cuidado, mi gente! Ahí va el cerebro El cerebro es delicado Hay que cuidarlo, pero... Cuidado, señores Cuando se saquen el cerebro Trátenlo con cuidado Trátenlo con cuidado, te dije Ahí trátenlo con cuidado, eh Porque se puede romper ¡Uy! Adiós, el cascón Casco para afuera Ahora sacamos el truñito La chifpa de chocolate Vamos a poner el cerebro El truñito ¡Ay, Dios! Yo arruiné esto, ¿verdad? Bueno, metemos el truño ¡Pirapé se quedó pegado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se quedó pegado ¡Miren, pues! ¿Y qué hago ahora? ¿Y cómo arreglo esto? ¡Ay, qué tormento me está dando de verdad! ¡Mi! ¡Ay! Espera Ok, creo que ya lo tengo, eh Creo que lo tengo A ver Vamos Creo que ya está bien, eh ¿Y eso cómo está flotando en el aire? ¡Mira, pues! ¡Se buguió! ¿Qué pasa? Yo ¿Y cómo se dobló ese pedazo de cráneo? ¿Lo pueden ver? Ya, le voy a jalar la oreja a este jovencito Mira Se me está trabando este ¡Ay, Dios! Ya le Amigos, se le fundió el cerebro Ya no sé qué hacer, eh Ya no sé qué hacer A ver, amigos Es una cirugía Hay que hacerlo con cuidado Vamos a quitar bien esto Hoy sí lo voy a hacer bien, muchachos A ver Ahora sí, eh Ahora Ahora sí, ¿no? Bueno, voy a quitar esto Voy a quitar esto Lo voy a volcar por acá A ver, tal vez Voy a quitar esto Primero quito esto, ¿no? Y ahora voy a mover esto un poco para abajo Ahí está Movemos esto Para meter el cerebro adentro Y ya está, ¿no? Ahora cerramos esto Y ya está, listo Ah, me van a decir que tengo que volver a atornillarlo Pero 2 menos 4 no es 1, señores A ver, póganme en los comentarios cuánto es 2 menos 4 Le va a fundir la mollera A los que no saben de los números negativos ¡Pero 1 más 1 no es 3! Ok, ok Me da estrés Me da estrés, sí Estrés me da ¿Y esta chica qué pasa? ¿Qué pasa con esta chica? Tiene una basura ahí ¡Pero por Dios, chica! ¡Por favor, limpiate esos pelos! Bueno, le vamos a sacar el popó que tiene aquí Yo creo que es popó, ¿no? Eh, le sacamos el popó ¡Uy, le quité un pelo! Discúlpeme, señorita De paso, le quisiera arrancar los otros A ver Le hue... ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Por Dios A ver, ay Era de rasurarla Pero no le quité el bichito Miren, y de la nada se pintó los labios ¡Qué coqueta! No es muy coquete ¡Oh, no! ¡Las serpientes han comido al gato! A ver ¡Ay, Kenky! ¿Cómo la serpiente? Esta serpiente es enorme, muchacho ¡No llores, mi niño! Te voy a sacar Te voy a sacar Pero no lo saqué y gané Bueno, es trucazo, ¿no? Trucazo Y este está comiéndose su sanguchito Sanguchito por acá Igual todo va a llegar al buche Ve la salchicha bien resbalándose Salchichita, resbalese Listo No tragó nada Es de los que tragan ¿Qué? Ah, bueno, es que todo mundo sabemos De que la gente guapa Cuando va al baño No defeca Sino que hace florecitas Eso todo mundo lo sabía ¿Lo sabían ustedes? Déjenme los comentarios si lo sabían ¿Quién de acá cuando va al baño Deja flores? Yo, yo por ejemplo ¡Pobre perrito! Tiene pulgas Estos son como manis Ah, el peinecito, miren Peine, peine Peine, peine Ahora le agarramos esto Lo metemos en el En el botecito Venga Estas son como semillas Son como manis Yo después me lo voy a comer Ay, si quieren uno Dejenme en los comentarios Yo les regalo uno ¿Quieren uno o no quieren uno? También les puedo dar estos Estas chispitas de chocolate Ay, ya me dio hambre, gente Bueno Listo, eh ¡Pobre perrito limpio! ¿Y este qué tiene? Dolor en el oído Ay, mira cómo tiene lo... Es que de verdad No, amigo Nunca se metan una de estas cosas Por el hoyo del oído Nunca se metan esto aquí en el hoyo Porque esto... No, no, no No es bueno, eh No es bueno Ay, se me fue el palito ¡Perdí mi palito! A ver si con esto logro No, perdí mi palito ¿Y ahora con qué se lo meto? Ya no puedo Ya no puedo ¡Rayos! Hoy no se me va a caer el palito, señores Hoy sí, ve Voy por el agujerito Metemos todo A ver Sacamos todo eso Y venga, venga, venga Vengan paletitas Y ahora el... El... La cucarachón Mira, es que tenía una cucaracha ¿Quién se le mete una cucaracha ahí? ¡Ey! Este le apesta rico la boca, eh ¡Ay, pero mira eso! Bueno ¡Ay, es con una aguja! ¡Pero qué demonios, amigo! ¡Ay, a ver, la aguja! ¿Cómo que con una aguja, amigo? No, hombre ¡Ay, eso de haber dolido! A ver, le quito eso Este está bien feo, eh A ver, le quito este Va afuera Eh... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amigo! ¡Qué dolor! Mañana voy al tendista Deseenme suerte, eh Deseenme suerte, hombre Mirás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, déjenme su suerte en los comentarios! Ojalá no me toque un tendista como yo Porque miren lo que le voy a hacer Eso debe doler mucho A ver, ya no puedo sacar Ya no puedo sacarle con la aguja Bueno, ahí quédate con la aguja en la boca ¿Dónde guardo esta aguja? A ver, te la voy a guardar aquí en el ojo A ver ¡Ay, ay, ay! Detrás es el ojo Bueno, lo bueno que es inmortal, eh Le limpiamos la boca y Me olora a flores Como si nada Y miren aquí al perrito ¿Qué pasó? ¿Es un laboratorio? Ah, vale Sí, sí Las muestras de chocolate Este es cacao, señores Es del bueno ¡Eh! ¡Es café! Yo no sabía que así se hacía el café Yo, 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 la verdad Yo no sabía Amigos ¿Quién sabía que así se hacía el café? Por Dios A ver, tengo que agarrar el agua Y vertir el agua ¡Vertir el agua! Que me fue el agua, ¿verdad? Mira, pues Es que yo de verdad Si no Bueno, creo que lo hice bien igual, eh A ver, no lo hice bien A ver Lo pongo por acá bien Ponete bien Ahí está, ya estás Ya te estás poniendo bien Ahí está, eh Eso Ya, vamos, vamos Se está haciendo ahí El puré de papa ¡Abran la boca, firsitos! Que van a tragar su puré de papa Bien hechito ¡Ay! ¡Ay, la cajita! ¿Y esa cama por qué flota? Es que de verdad Yo no los entiendo A ver Ahí creo que se va a hacer el café solito, ¿no? Yo creo que eso es lo que había que hacer, ¿no? A ver Muy bien Solo era de colocar lo mejor Pobre señor Piensa que es café Por eso la risa ¿Y este? ¿Qué es eso? Son dedos ¡No puede ser! ¡Mira cuántos popos! Vamos a sacar Ah, amigo Por Dios Son demasiados jugos Dice eso ¿Cómo que jugos? Estos no son jugos, amigo Mira ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! No, no, no Esto va a tardar, eh Esto hay que hacerlo con paciencia Acabamos este Uy, los grandecitos están complicados, eh Uy, amigo Yo no sabía que podían haber tantos de estos en un mismo agujero Ya llegué a la línea, ¿no? Vamos, ya llegué ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero qué demonio pasó aquí? ¿Por qué le salpicó leche? ¿What the fuck? Y este es un oso comiendo pescadito ¡Miren el pescado tan HD! Este es la sardina Amigos, ¿a quién le gusta la sardina? Déjenme en los comentarios Si te gusta la sardina A mí realmente la sardina No es como que me guste tanto, eh Pero está muy rica Aunque, ¿saben? Fue una de las últimas cosas Que me regaló mi papá para comer Así que antes de que partiera de esta tierra Y por eso tengo ahora cierto Cierto apego con la sardina Pero eso no importa ahora Porque ahora solo se la estoy sacando por el estómago A esta persona ¡Mira! ¡Mira nomás! ¿Y por qué? Bueno, yo ni siquiera sé si esto es sardina, eh ¿Pero y por qué? ¡Ay! No te preocupes, paciente Yo sé lo que es estar estreñido, eh ¡Mira! Es que está estreñido ¡Ay! Está estreñido Está haciendo empujar Bueno, mira, pues Es que básicamente salieron vivas, amigo ¡Ay! ¡Mira a los preciositos! Así me gustaría estar a mí Pero yo nací solo y feo Pero espero algún día solo ser feo Vamos a echarle algo aquí ¡Ahí viene la miel! ¡Qué exceso! ¡Ah! ¡No puede ser! Le dimos salsa de homacho Y quedó embarazada Muy bien ¡Perfecto! Salsa de macho Embarazada A ver, páreme la nalguita Que le voy a inyectar Le voy a inyectar una dosis de amor ¡Ay! Perdóneme Fallé ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Ahí está! ¡Ay! Sí, ahora Ya viene en el centro ¡Ahí viene la miel! ¡Señores! Le rellenamos bien, bien Ahí adentro ¡Sí, señor! ¡Feliz y curado! Muy bien, enfermera La amo ¡Y este le apesta a los secos! A ver Es que tiene demasiado A ver, primero le vamos a quitar el anillo este El anillo de la nariz No sé con quién estará casada su nariz Para que tenga anillos en la nariz Vamos a quitarle esto Mira, pues Quitate Quitate, pues Yo te he movido un ladito Ahí está, eh ¡Ay, Dios! Pero señora Tiene una selva ahí en la nariz ¿Qué es eso? No se preocupe Yo también tengo una selva ¿Qué digo? Yo tengo una jungla entera Mira esto, pues Mira Pero yo no tengo Por porco iris en la nariz Ahí está Muy bien Excelente, señora ¿Y por qué la mandé al cielo? ¡No! 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 Y la apreturó una serpiente al piecito El pobre hombre A ver Espérese No llore No llore, hombre Ahí está, eh Ya está Pobrecita la serpiente solo tenía hambre Y ahora feliz porque la mataste No, mejor no te hubiera ayudado ¡No! ¡No! Miren a esta señorita Ese grano ya tiene nombre, papá Ese grano ya de él en la nacionalidad ¡Epa! Le quitamos ahí ¡Epa! Ahí está Y ahora este también, ¿no? Y ahora este La verdad no sé qué hice, señores A ver Ahí está Era de sacarlo Pero es que no se sacaba No salen esas serpientes, eh A ver Salí Salí Es que mira qué dura está ¡Uy! ¡Qué dura me vino! ¡Redura! ¿Por qué están duras estas cosas? A ver Mira, P Quitate de aquí, por favor Por favor Haceme el favor de quitarte Haceme el favor de quitar esto ¡Señorita asistente, por favor! Ahí está, gracias Muy bien, muy bien, muy bien Necesito un asistente en ese trabajo, señores Déjenme en los comentarios ¿Qué le gustaría ser mi asistente? ¡Ay, gordote! ¿Qué te pasa ahora? Vamos a rasurarle Mira, aprovecharon para cuando esté dormido Rasurarle la mollera Mira, pues ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué champú usas, amigo! ¡Mira este! ¡Le falta un pedazo de cráneo! Y insertáselo, papá ¡Insertáselo! ¡Ah! Ahí está Ahí está Sáquele Sáquele todo lo que tiene adentro Ahí está, eh Sáquele la mantequilla, pues Ahí está Pero qué hay que hacer, amigo A ver Ahí está Había que clavárselo bien al fondo, eh ¡Uy, Dios! Yo no sé si tendría el corazón para hacer eso Aunque sea un zombie, eh ¡Ay, Dios! ¿Ahora qué? Vamos a dar a luz a una pobre vaquita Es un chivo, eh Algo así Primero sacamos el truño Adiós, truñito Y ahora la vaquita Creo que vamos a tener que mover la cola ¿O no? No se mueve la cola Así que con paciencia Con paciencia Con paciencia Ahí está Ahí salió Qué rico, eh Mira Le salió disparado con leche Como que la leche venía de ahí ¡Ay, no! Este hombre se va a morir Por favor, hidrátenlo Vamos a meterle Ok La verdad no tengo ni idea De qué hay que hacer, eh Ah, claro Solo es de reemplazar, amigo Reemplazo esto Y la coloco Eh, bueno Coloco esto aquí, ¿no? Listo Aunque se quedó desabrochada ¡Por Dios! ¿De dónde está saliendo agua? Y bueno Mamadísimo de la nada ¡Ay, ahí es tiquilipaz! Es como un canguro A ver Canguro, devuélvase Devuélvase Pues yo Ese tipo volvió a nacer literalmente ¿Cómo le hizo para volver a nacer? No tengo ni idea A comer Hot dogs Ok Primero va un... Ay, Dios, ya lo arruiné, ¿verdad? A ver Pongamos un pan acá Un pan Un pan Ahora Todo Ay, Dios mío ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno Yo siento de que el pan va a estar bien hecho Si lo hago así, ¿no? ¿O no? Eh, bien Me lo contaron Muy bien Aquí será la mejor forma de hacerlo, eh Pastillas Pastillas ¿Quién quiere pastillas? Mira Como chicles agarro esas pastillas yo Ah, no, no Yo no uso agua para tomar pastillas Denme en los comentarios Los que usan agua para tomar pastillas Yo soy tan macho que no uso agua Ok, no, chicos Realmente me tomo como 10.000 litros de agua para tomarme una pastilla Mira, pues Ay, Dios Ahora le toca comerse la pastilla con todo el plato porque se pegó Mira Mira Ay, se pegó también ¿Qué le ponen a estas coas pegamento? ¿Qué? Bueno, se va a meter todo Se va a meter todo Y, amigos, desapareció el plato Amigos, desapareció el plato Bueno Yo voy a aprovechar Yo voy a aprovechar que desapareció el plato Ahí está Ahí está Y ya Glug, 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 glug Y listo Agüita Glug, 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 glug Es que está caliente esa agua, amigo ¿Y esto qué, amigo? ¿Qué le pasa a mi oruga? A mi querida oruga A ver Quítese Vamos a arrancarla Ay, no Eso me da pena Eso me da pesar Qué pesar me da eso A ver Eh, pero no se puede arrancar No se puede arrancar, eh A ver Ve que gusanos tan duros Por Dios Gusanos duros Ay, pero mira Se pegan en todos lados Ahí está A ver, este me va a costar Pero un montón A ver Ah, saliste de aquí Qué difícil estuvo eso, eh Estuvo muy difícil Para usarlos de carnada Por Dios Oh, oh Alguien está en problemas Alguien lo van a despedir Por primera chamba Ay, no Espera Pongamos eso ahí Mi primera chamba Ay, Dios, amigo Ay, no, no, no Va a ser Y mi última chamba también, eh Eh, quisieran Quisieran, eh Eje No es mi última chamba, papá